¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos una semana más aquí en el plato de la quinta esquina con todos ustedes para hablar de la actualidad. Y hoy tenemos con nosotros un invitado, es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Le damos las buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Beatriz. Un placer contar con usted aquí esta noche. Un placer es mío. Y por supuesto un programa que, como sabe alcalde, realizamos entre tres medios, radio, prensa, televisión, en este caso el Mundo Diario de Valladolid, Radio Castilla y León y la 8 Valladolid. Hoy no nos acompaña nadie de la radio, les ponemos falta, pero no se lo perdonamos. Y del periódico ha venido el subdirector de esta publicación del Mundo Diario de Valladolid, Felipe Ramos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, seguro que son muchísimos los temas que Felipe tiene en mente, nuestros espectadores, a buen seguro que también porque hemos vivido desde la última vez que nos visitó alcalde un vuelco en la política nacional espectacular. Muchos dudaban de que hoy le estuviéramos a lo mejor entrevistando como alcalde de Valladolid. Y así es, es el alcalde de Valladolid. Bueno, ha habido muchas apuestas. Me han contado que incluso en los centros de trabajo la gente apostaba que me iba a marchar. La verdad es que, en fin, yo creo que la gente me conoce poco. Y me sorprende más de la gente, más de mi entorno, que tenía algún temor. Yo lo he dicho muy claro y lo dije además antes incluso de que se formara el gobierno, que yo no iba a estar. No tengo ninguna ambición nacional. Mi sitio está en Valladolid, me gusta ser alcalde de Valladolid, estoy cómodo en mi ciudad, veo a mis hijas todos los días. En fin, yo el otro día cuando veía a Feijó decir que se quedaba en Galicia, más allá de que haya probablemente algunas otras circunstancias que hayan pesado en su ánimo, yo creo que también el tema personal puede y pesa. Y que cuando tú estás a gusto haciendo tu labor en tu territorio y demás, pues yo no veo que sea un ascenso eso de irse a Madrid, de vivir subido en un coche, vivir rodeado de escoltas. Yo tengo una vida que me gusta, me gusta mi trabajo, y lo que espero es tener tiempo para desarrollar el proyecto que tenemos entre manos para Valladolid y ojalá los ciudadanos me den esa oportunidad y pueda seguir aquí el tiempo que me apetece. Ahora pasamos a hablar del año que falta para convocar elecciones de nuevo y de otras muchas cosas, pero sí que me gustaría referirme a esa polémica que ha saltado a los medios nacionales que quizás se haya exagerado, digo quizás se haya exagerado, ahora no se explica, quizá, no sé, puede ser que se haya exagerado, Felipe, no sé, ¿tú qué piensas? Se exagera todo en estos tiempos. Y que hemos visto, pues como digo, en radios, en en prensa, vive de la exageración un poquito, sí. Aunque a veces habría que exagerar otras cosas mucho más que no se exageran tanto. Pues ayer se exageró en este caso, como les decíamos, esa polémica en el salón de plenos que se producía entre el alcalde de Valladolid y Pilar Vicente, la concejal de Ciudadanos, la representante de Ciudadanos en el ayuntamiento, que abandonaba ese salón de plenos. Se ha exagerado. Albert Rivera hasta utilizaba en Twitter ese hashtag, Oscar Puente, dimisión. Realmente, ¿qué ha pasado? Porque ha sido, yo creo que, como decimos, una exageración. Sí, yo creo que lo mejor es ver el vídeo. Es decir, incluso el vídeo que se ha cortado de 30 segundos y que han colgado en las redes, el vídeo se ve muy claramente. No se ve la primera parte del debate en la que ya, además de llamarme cínico, mentiroso, etcétera, etcétera, me dice que no tengo capacidad para gestionar. Entonces yo lo que le respondo, creo que es algo legítimo, es, bueno, yo no tengo capacidad. Según usted, usted es la alternativa. ¿Cuál es su capacidad de gestión? ¿Qué experiencia en gestión acredita usted? Porque que yo sepa, y es lo que le dije, en su trayectoria profesional lo único que ha hecho usted ha sido trabajar en una tienda. Eso es lo que le dije. Ella me acusó de mentir. Luego lo ha vestido de machismo y de clasismo y tal, pero ella en el momento me dice que miento sobre su currículum y que se marcha del pleno. Y, bueno, la que miente realmente es ella, porque ella es la que se avergüenza de haber sido una trabajadora de una tienda. Porque ella en su currículum lo que dice es que ha sido responsable de expansión de una firma. Bueno, dice responsable de expansión, que uno podría pensar incluso que se refiere a la revista, a la revista Expansión. No, ella en su currículum lo que dice es lo que no ha sido. Por tanto, clasista es aquel que no está, digamos, orgulloso de lo que ha sido, de lo que hace y trata de, de alguna manera, disfrazarlo para aparentar más de lo que ha sido. A mí no me parece que haya nada peyorativo en ser trabajador de un comercio. Lo que sí digo es que eso no acredita una experiencia de gestión que era de lo que estábamos debatiendo. Oiga, yo no, según usted yo no sé gestionar, vale, ¿usted qué ha gestionado? Nada más. Puede estar en política, puede, por supuesto, tiene todo, yo no descalifico a nadie, yo soy hijo de un trabajador, es decir, cada uno puede estar en política y puede estar en muchos sitios. Ahora, estábamos hablando de una cuestión concreta de experiencia de gestión y a eso me ceñía. ¿Y qué pasa? Que luego, bueno, pues lo ha tratado de convertir en una cuestión machista y, en fin, para intentar sacar rédito político. Ayer todos los políticos de ciudadanos del país, incluido Arbe de Rivera, montaron una campaña en redes, Oscar Puente de Emisión, en fin, bueno. Por cierto, imágenes que las estábamos viendo ahora también de esta casa de la 8 de Valladolid y que ha habido una repercusión nacional de esas imágenes. Muchos se han aprovechado, y me atrevo a decirlo así, se han aprovechado de ese vídeo sin citarnos. Las tendríais que cobrar, ¿eh? Las tendríais que cobrar. Bueno, pues mira, vamos a tomar nota, alcalde. Vamos a tomar nota. ¿Ha hablado con Pilar Vicente? No, no, no he hablado con ella, no. Realmente, la relación en el ayuntamiento, tanto con ella como con el Grupo Popular, está tan viciada. En fin, yo creo que parten de un error de diagnóstico de inicio, ¿no? Y es que nos consideran unos ocupas, creen que el poder es suyo. Ella ha llegado a decir, en este mismo programa y en una entrevista que luego, al día siguiente, se transcribió en el periódico, que yo era alcalde por accidente. Es decir, no puede haber una consideración más antidemocrática y más peyorativa contra alguien que es alcalde porque ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los ciudadanos en el Pleno. En este país no se elige ni al alcalde, ni al presidente del gobierno, ni a los presidentes de las comunidades autónomas directamente. Se elige un cuerpo electoral, que son los representantes de las cámaras, en este caso los concejales en el Pleno, y esos son los que, a su vez, eligen al alcalde. Y esto, de gente que se dice defensora de la Constitución y de nuestro marco legal, pues que llegan a decir estas cosas, pues es tremendo. Entonces, con ese error de diagnóstico, pues así se han dirigido durante este mandato. Se han pasado el mandato insultándonos, menospreciándonos, etc. ¿Y qué pasa? Que ven que llega el examen final. Ayer era un debate sobre el estado de la ciudad. ¿Dónde estuvo el debate? ¿Dónde estuvo la alternativa? ¿Dónde estuvieron los proyectos? ¿Dónde estuvo la crítica? Al final, bueno, pues han tratado de sacar rentabilidad a una circunstancia absolutamente puntual, porque ven que el tiempo se aproxima, y lo que quieren es hacerme muy largo este año. Y seguro que lo van a conseguir. Seguro que van a conseguir que este año que queda se me haga muy largo. Pero yo creo que a ellos se les van a hacer mucho más largos los cuatro próximos, por el camino que van. Señor Puente, evidentemente, su afirmación de ayer no es machista, bajo ningún concepto. Usted cubre, permítame que le interrumpa, usted cubre las Cortes de Castilla y León a veces, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces le han llamado quiosquero al líder de Podemos en sede parlamentaria? Más de una y más de dos. ¿Y si fuera mujer y le hubieran llamado quiosquera? No me haga menos esa pregunta. El que viene a responder es usted, responde a usted. Es que enseguida es un tratamiento... A un señor le llaman quiosquero, cosa que él no ha ocultado nunca, nunca, ¿eh? No, además lo lleva a gala. Lo lleva a gala. Dice, oye, yo soy lo quiosquero, y he tenido un quiosco. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Tengo toda la dignidad del mundo para ser... Él no ha dicho que era astronauta, no ha dicho que era quiosquero. Sin embargo, los que me llaman a mi clasista, los de Ciudadanos, le han llamado quiosquero en sede parlamentaria muchas veces, para ofenderle de manera peyorativa. Yo no la he llamado dependienta, ni la he tratado de ofender, he constatado cuál era su experiencia, que contrasta con la que dice que tenía en su currículum. Porque ella no dice que fuera dependienta, ni que trabajara en una tienda. Ella dice que era responsable de expansión de una firma. Claro, por eso le he hecho la pregunta, para que se vea el contraste. La vara de medir de unos y de otros. Para unos, uno es clasista por constatar un hecho, pero ellos no lo son cuando le llaman quiosquero al líder de Podemos de Castileo. Bien, ya se ha respondido usted a la pregunta, evidentemente. Yo le he dicho, evidentemente no es un comentario machista, bajo ningún concepto, no es una fracción machista desde mi punto de vista. Otra cosa es que alguien lo pueda considerar clasista, y ahí quería llegar. Evidentemente usted, en su afirmación a Pilar Vicente, en ningún momento, y lo está explicando ahora, quería darle el toque peyorativo, que se ha querido dar... Soy hijo de un currante. Perdón, que se ha querido dar desde Ciudadanos. ¿Qué clasismo voy a tener yo? Pero usted no cree que a lo mejor, quizás, alguien sí pueda interpretar eso como algo clasista, le pregunto. Y olvídese de Ciudadanos y de Rivera. Pero vamos a ver, situemos los términos del debate como se produjo. Cuando yo pronuncio esa frase, ¿cuál es la reacción de Pilar Vicente? Ella no me dice que la estoy ofendiendo, que soy clasista, no me dice que le falta el respeto. Me dice que miento sobre su currículum. Es decir, ¿qué es lo que le preocupaba a ella? Que yo hubiera desvelado que no había sido responsable de expansión de nada, sino que había sido una trabajadora. Lo que ha tratado de ocultarle a los ciudadanos en su currículum. Ese era el eje del debate. Después, cuando se sale del pleno por esto y se da cuenta de que yo, generalmente no doy puntada sin hilo, porque yo sí sé lo que ha sido ella. Yo lo sé. Y lo sabe mucha gente. Y cuando yo digo eso, lo digo porque lo sé. Entonces, ella se da cuenta de esto y a las dos o tres horas monta esta campaña del machista y el clasista. Pero la realidad es que a ella lo que le molestó es que yo desvelara públicamente lo que ella había querido ocultarle a la ciudadanía en su currículum. Y ese es el eje del debate. Y yo de ahí no me voy a desviar. Hoy, fíjate, daba una rueda de prensa. He dado una rueda de prensa primero y les he dicho, oye, si esto es muy fácil, ella me acusa de mentir, documento encima de la mesa. Contrato de trabajo o nombrado. Y ha dado una rueda de prensa después y le han dicho, oiga, al señor Puente le reta a usted a que presente una nómina. Porque ahí figura su categoría laboral. Para que acredite si es verdad o no lo que él decía. Y dice que ella no va a entrar a mi juego. Claro, ¿cómo va a entrar a mi juego? Yo, lo que yo no voy a entrar es al suyo. Ni soy machista, ni soy clasista. Soy un hijo de un trabajador. Lo he sido toda mi vida. Mi padre ha tenido un taller de televisiones. Ha sido tendero toda la vida. No tengo nada contra los tenderos. Nada, absolutamente. Lo que sí tengo es contra los mentirosos. Y contra los que tratan de ocultarle a la ciudadanía la verdad y aparentar lo que no son. Y eso es lo que es la señora Vicente. Eso usted entiende que no tiene que hacer ninguna matización a lo que dijo ella. Ninguna. Lo que sí que he tratado es de explicarlo para que se vea qué es lo que digo, qué es lo que pretendo trasladar y que no tengo nada que reprocharle desde el punto de vista de su pasado profesional a la señora Vicente. Sí, respecto a lo que ha tratado de trasladar a los ciudadanos. ¿Le preocupa en algo esta tensión que se refleja en... Primero fue Bermejo, ahora es Pilar Vicente. Quizás a lo mejor mañana, pues no sé, estalla otro. ¿Le preocupa en algo la tensión que se está viviendo ahora mismo en los plenos? Sobre todo que se hace muy desagradable. Es decir, esta forma de trabajar sin no poder hablar de nada, no poder tener un diálogo. Es decir, que no haya dos planos. Un plano público en el que las cosas se digan de una manera más o menos intensa, pero se respeten ciertos límites. Y luego que haya un plano para el diálogo, para el encuentro, porque es importante y es necesario. Y en este mandato ha desaparecido por completo. Y fíjate, en los peores tiempos con León de la Riva, casi siempre quedó un espacio para eso. Es decir, quedó un espacio para un mínimo diálogo, un mínimo acuerdo. Y ahora que la actitud del gobierno municipal es muchísimo más abierta... Fíjate, te puedo poner ejemplos cotidianos. El otro día sube el Valladolid, vienen al ayuntamiento y ahí están todos los concejales, en la recepción, en la foto. En mi época eso era impensable. A nosotros se nos impedía. Cuando el último ascenso del Real Valladolid, no se quiso que entráramos en el salón de recepciones. Yo no fui, porque sabía el número que me iban a montar. Y los de Izquierda Unida que fueron, que estaban allí, se les dijo que es que, fijaos, están aquí todos, incluso los que atacan al Real Valladolid. Venimos de unas épocas muy duras. Y que en estas, que yo creo una actitud mucho más transparente, más distendida, pues vivamos esta crispación, pues es lamentable. Pero ya digo, yo creo que lo que quieren es hacérmelo largo este último año, seguro que lo consiguen, pero yo creo que voy a conseguir que se les haga mucho más a ellos en los próximos cuatro. Cuando dice que van a conseguir hacerle largo este último año, ¿a qué se racione? Bueno, con esta tortura permanente. El otro día tengo que echar a un concejal del Pleno porque interrumpe doce veces, y ayer, que no la quiero echar porque coge el micro, cuando no tiene la palabra, me interrumpe, etc., me cruzo de brazos, le digo, bueno, y al final se acaba marchando. ¿Esta va a ser la dinámica que vamos a tener en el próximo año? Es decir, ¿se van a marchar del Pleno? ¿Les voy a tener que echar cada dos por tres? ¿Van a dedicarse a esto, al insulto? En fin, no sé. En fin, me gustaría que la dinámica fuera otra, pero yo no la elijo. Oiga, ayer era el debate sobre el estado de la ciudad, era un poco el balance también de los tres años que llevan al frente del gobierno municipal. Que se ve que no ha querido que trascienda mucho ese balance. Era más importante lo de machista y clasista. Lo del balance parece que era mejor que no se escuchara. Bien. Usted en estos tres años de balance, me imagino que tenga algunas cuestiones de las que esté muy satisfecho, pero tendrá alguna que la lleve clavada ahí y que crea que no va a poder cumplir. ¿Cuál sería esa...? ¿Puede decir los dos? Más que proyectos concretos de no poder cumplir, yo hay una cosa que me trae por el camino de la amargura, que es la lentitud en la tramitación. Las cosas van muy despacio. Yo no sé si es culpa nuestra, si es culpa del marco legislativo, si es culpa de los requisitos que tiene la tramitación de los procedimientos, la burocracia, pero lo cierto es que a mí me hubiera gustado avanzar mucho más, ir más rápido y no hemos sido en este aspecto muy eficaces, la verdad, muy rápidos. Salvo por eso, yo creo que en líneas generales la ciudad está mejor que hace tres años, los indicadores lo dicen, situación económica, en fin, sectores económicos que han crecido mucho estos tres años, la ciudad está muy viva desde el punto de vista cultural, se han tomado decisiones importantes como la municipalización del agua, en fin, yo creo que el estilo, la transparencia, el que hayamos pasado de un gobierno que estaba en un plano superior a los ciudadanos, a uno que está a pie de calle, al mismo nivel, en fin, la imagen de la ciudad, yo creo que estos tres años han sido positivos, mucho más apuesta por las políticas sociales en un momento de dificultades, con un incremento muy importante del presupuesto, es verdad que las políticas sociales venden menos que una plaza o que un puente, pero nosotros hemos dado servicio y atención a personas que lo estaban pasando muy mal, hemos creado ayudas para la compra de material escolar que no existía, contra la pobreza energética, comprado viviendas para hacer una política de vivienda social mínimamente ambiciosa, estamos con la renovación del 29 de octubre, en fin, nuevos centros de mayores, nuevos centros cívicos, yo creo que la ciudad ha avanzado en estos tres años y sobre todo, yo creo que en el ambiente que hay en la calle hay tranquilidad, no hay esa crispación que había y me voy con la sensación de haber hecho un trabajo decente, sin escándalos, sin sobresaltos, sin sentencias contrarias, sin la justicia o la policía entrando por la puerta del ayuntamiento y yo creo que si nos dan la oportunidad de continuar, que yo espero, veremos muchos más logros, nos habremos aclimatado más a la gestión y las cosas espero que vayan un poco más rápidas. Con ese balance que usted hace, ¿le decepcionaría que los ciudadanos no le apoyaran en mayo para poder seguir otros cuatro años? Me decepcionaría conmigo mismo. No, en el plano personal suyo, no en el plano de los ciudadanos. Evidentemente son libres de votar a quien quiera. Este oficio es así. Y soberanos. Este oficio es así. Esto es como, yo ejercía la abogacía y podías llevar muy bien el pleito, pero al final el que fallaba era un juez y te podía dar la razón o no dártela. Pues en este caso lo mismo. El juez es el ciudadano, es el soberano, el que decide y el que dentro de un año dictará sentencia y todos tendremos que respetarla y asumirla y acatarla como hemos hecho en otras ocasiones. Decía que Manuel Sarabia precisamente el día que se presentaba ese balance de los tres años también hacía autocrítica hablando de esos plazos que le traen también a maltraer, parece ser, al alcalde. Y lo que sí que me gustaría es en este año que queda, aparte de la campaña que va a ser ardua, difícil y como dicen, puede que se lo pongan complicado y tenso. ¿Por qué hablas en futuro de la campaña? Si ya están en ella. Yo creo que llevamos tiempo ya. Yo creo, es lo que te iba a decir, que llevamos ya bastante tiempo, esa es la sensación que tenemos todos. Además es que en esta situación en la que estamos ahora mismo podemos salir dentro de cinco minutos y esta entrevista a lo mejor no vale para nada porque se ha estallado la catómbia mundial. Puede porque estamos con un ritmo trepidante en el que van cambiando las cosas en los últimos días de manera tremenda. Queda un año, quedan cosas por hacer. También en ese balance, cuando se repasaba todo lo que se había hecho, también se apuntaban algunas de las cosas que todavía se esperan hacer a lo largo de este año y también aprovecho, ya que tenemos este cambio de gobierno, una de las primeras preguntas que le hacíamos todo a la prensa era, ¿qué le va a pedir al nuevo gobierno? ¿En qué le va a insistir para las necesidades que Valladolid tiene? Bueno, ¿qué nos gustaría cerrar de aquí a un año? Y algunas de esas cosas tienen que ver con el gobierno de España. Me gustaría tener cerrada la cesión del suelo para el campus de la justicia en la plaza de San Pablo. Creo que lo voy a hacer y que lo voy a tener en breve. Me gustaría que los talleres estuvieran trasladados de una vez por todas. Me gustaría que se iniciara de una vez por todas también en serio la obra del desvío del tráfico de mercancías en superficie porque sin esas cosas es difícil que optemos a ningún modelo de integración ferroviaria. Hace falta sacar el tráfico de mercancías de la capital. Me gustaría hacer las salidas del acceso del parking de la Plaza Mayor aunque bueno, ya hemos visto ayer al Partido Popular de Valladolid que en fin, se ufana en que no pueda hacerlo. ¿Va a poder iniciar las obras cuando había dicho? Yo espero que sí. María Soraya, vamos a intentar reunirnos con los técnicos de la consejería y ver de qué manera podemos solucionar. ¿No han hablado con ellos todavía con el patrimonio? Bueno, ha habido conversaciones y estamos en ello. Estamos en ello. Yo esto quiero ser prudente, ¿no? Más allá de que el detalle de que ayer un concejal del PP exhiba un documento que el ayuntamiento todavía no tiene en su poder. ¿No conocían ustedes el informe patrimonio? No, claro que no. De hecho, mira, nosotros no formamos parte de la comisión, somos parte de la ponencia y en la ponencia lo que se propuso a la comisión no es que denegara el permiso, sino que lo dejara sobre la mesa, que no lo informara a expensas de ulterior documentación y argumentación por parte del ayuntamiento. Y lo que hizo la comisión fue denegar el permiso. En fin, eso es lo que pasó. La comisión fue más allá de lo que la propia ponencia le dijo. Nosotros teníamos la idea de que la comisión iba a hacer, como suele hacer siempre, lo que la ponencia le mandata. Nos encontramos con una sorpresa ayer en el Pleno que nos desvela un concejal del Partido Popular que han denegado el permiso. En fin, yo creo que está muy claro que el Partido Popular de Valladolid tiene un interés político en este asunto, tiene un interés político que no se lleve a cabo esta obra y da la sensación de que va a intentar poner todos los palos en las ruedas para que no se haga. Yo espero que la Junta no esté en ese plan, es más, creo que la Junta no va a estar en ese plan, creo que va a haber colaboración y vamos a intentar solucionar los problemas técnicos que haya para empezar la obra tal y como habíamos comprometido o anunciado. En todas estas cuestiones que quiere hacer en este año yo creo me va a permitir creo que son muchas si las consigue con que consiga la mitad a lo mejor ya No sé si ha cerrado ya No sé si ha cerrado ya alguna entrevista con las que había hablado con los cuatro ministerios que había planteado Con algún ministro ya me he visto ¿Por ejemplo? Con el fomento Vale, pues ahí quería llegar Pero, en fin Le ha planteado ya el tema Si me ha aterrizado Bien, pero digo si le ha planteado ya el tema del soterramiento Un tema Y yo le pregunto más ¿Usted realmente cree que el soterramiento se puede rescatar? Y si se puede rescatar ¿Cómo? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos Paso de la base que el soterramiento lo tumba y eso está claro el anterior ministro que dice que no se puede hacer Por más que se empeñe el Partido Popular Hay quien dice que soy yo el que ha renunciado al soterramiento Pero, en fin La verdad es que ¿Qué alcalde puede renunciar a una obra de transformación como el soterramiento? Yo creo que nadie Otra cosa distinta es decirles a los ciudadanos lo que no puede ser Y yo eso he renunciado a hacerlo No he renunciado al soterramiento Lo he dicho muchas veces He renunciado a la mentira No quiero decirles a los ciudadanos cosas que no van a poder hacerse o hacerles concebir esperanzas en vano Ahora lo primero lo más importante es lo que yo estoy tratando de canalizar son los interlocutores No ya solo a nivel de ministerios sino a nivel de infraestructuras de ADIF de Renfe Y a partir de ahí Sí, sí, sí estamos en ello Ya sé lo que me va a decir Y a partir de ahí Para la línea o uno directo A partir de ahí Lo primero es recabar información Información Para contrastar Para ver qué es lo que nos habían dicho y que teníamos y cuál es la realidad Y en eso estamos Estamos tratando de cotejar la información de la que disponemos y a partir de ahí hacer un diagnóstico Yo lo sigo diciendo Veo muy, muy difícil que vaya a salir adelante el soterramiento Muy difícil ¿Por qué? Porque la cuestión económica es muy importante Porque hablamos de 1.200 millones de euros más los 400 que ya ha puesto el Ministerio de Fomento Porque hablamos de que ADIF tiene una deuda de 18.000 millones de euros y por tanto está en una situación muy complicada Con esos condicionantes no se puede lanzar las campanas al vuelo ni decirle a la gente esto se va a poder hacer porque no está fácil ni está ni mucho menos asegurado Que lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Que vamos a hablar con Fomento en serio de cuáles son las posibilidades reales de hacerlo Lo vamos a intentar Que esto no puede ser un proyecto en el que un gobierno de un año y medio o de dos o de unos meses diga una cosa y el siguiente diga otra también y por tanto habrá que sentar las bases de algo sólido porque de nada sirve y sería muy fácil para mí y desde luego yo creo que muy miserable también ir a las próximas elecciones generando una expectativa que es muy fácil generar que es que ahora llega el Ministro de Fomento y diga venga vamos a soterrar Valladolid y eso luego esa letra ¿quién la paga? Por eso es importante que lo que se haga se haga con seriedad con rigor con los números en la mano y viendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer Y claro a mí esta afirmación que usted hace esta reflexión que usted hace me obliga a preguntarle ¿y por qué lo plantean ahora? Si realmente ya lo había cancelado el anterior gobierno y habían firmado lo más importante un nuevo convenio con la integración No es que lo planteemos ahora vamos a ver vamos a intentar sondear vamos a intentar explorar no estamos planteando hemos firmado un convenio creemos en el proyecto de integración para Valladolid porque creemos que es el viable ¿pero usted es consciente de que corre el riesgo de que si esto no sale como usted dice le van a acusar de que su gobierno ha tomado el soterramiento? Bueno ya me acusan es decir yo no hago las cosas pensando ¿y con su gobierno? gobierno de pero bueno ya me acusan de que soy yo en fin yo no hago las cosas pensando en lo que me vayan a decir lo que vaya a decir la oposición o de lo que me vayan a acusar hago lo que creo que es bueno para la ciudad y lo que creo que es posible y en este caso lo que voy a hacer es explorar esa posibilidad repitiendo y reiterando que hay un convenio firmado y que nosotros desde luego somos serios y lo vamos a cumplir y segundo que refleja una integración que a nosotros nos parece muy importante para la ciudad que nos parece un proyecto muy interesante para la ciudad y lo que sí digo es que si no veo posibilidades claras y serias y firmes de hacer el soterramiento lo que no voy a hacer es quedarme cruzado de brazos lo he dicho bien claro hay quien dice bueno pues si no se puede hacer el soterramiento esperamos yo no voy a seguir con el túnel de labradores como está si no se puede hacer el soterramiento porque entre otras cosas he convocado un concurso de compra de autobuses y ya no hay en el mercado ninguno que pase por ese túnel ninguno le he tenido que dejar desierto y lo he tenido que reconvocar y quitar ese requisito del pliego porque ya no cabe ningún autobús por el túnel de labradores eso no puede seguir así que podemos hacer el soterramiento con seriedad adelante que no se puede a trabajar porque la ciudad no puede permanecer en la situación en la que está esperando eternamente algo que no acaba de llegar o que puede no llegar la ciudad de la justicia también es otro de los puntos importantes que también sería deseable ver cómo avanza que podemos la ciudad de la justicia yo estoy muy optimista estamos muy muy cerca de cerrar el acuerdo estamos en el tramo final y hay soluciones yo creo que diversas de distintos tipos para que al final cerremos el acuerdo con Sareb y con los propietarios de San Pablo porque el acuerdo con seguridad social ya está cerrado se les ha ofrecido una parcela les ha aparecido estupendamente y eso está cerrado y entonces solo nos faltaría cerrar el acuerdo con Sareb y los propietarios del San Pablo perdón del Salvador y yo creo que estamos muy cerca de cerrar ese acuerdo ahora mismo estamos yo creo que a punto de caramelo y espero poderlo anunciar en breve y a partir de ahí lo que sí espero es tener un ministerio de justicia que en este caso sea colaborador así como digo que el ministerio de fomento desde mi punto de vista ha tenido un comportamiento bastante leal y bastante razonable salvo que ahora los datos me demuestren otra cosa en el caso del ministerio de justicia pues yo creo que el comportamiento ha sido claramente obstaculizador porque el ministerio de justicia tenía un proyecto para una parcela en Villa del Prado y no tenía la propiedad de la parcela de hecho cuando yo llegué ni la permuta estaba firmada y ahora me dice que no puede hacer un proyecto para ese inmueble hasta que no tenga la propiedad de esa parcela tanto en fin yo creo que no han actuado ahí de una manera muy colaboradora ni siquiera se han prestado a concedernos una reunión pero yo espero que ahora el nuevo ministerio una vez que nosotros tengamos el suelo otra cosa sería una decepción enorme se ponga manos a la obra y ya podamos ver un proyecto en marcha para definitivamente ubicar los juzgados donde deben estar que es en el entorno donde han estado siempre donde están los despachos de los profesionales y además apoyando y ayudando al comercio y a la hostelería del centro que no necesita más salidas de equipamientos públicos de ese entorno por cerrar el tema de infraestructuras entiendo que usted como alcalde de la ciudad también le reclamará fomento bueno como alcalde de la ciudad como portavoz federal del PSOE usted tiene un peso político muy importante del Partido Socialista también le reclamará al ministerio de fomento relanzar esa autoguía del duero que no nos engañemos en los tramos de Valladolid es donde más no es que vaya a venta es que no va hay que relanzar la autoguía del duero hay que relanzar la Valladolid y León la Valladolid y León hay que relanzarla también en fin hay una serie de infraestructuras pendientes desde hace mucho tiempo y yo creo que hay que intentar activarlas y yo siempre las he puesto de ejemplo frente a los que dicen que el soterramiento es posible porque en fin el soterramiento al final es una inversión es dinero no lo ha habido para la autovía a Soria y es una reclamación histórica también y muy necesaria no lo ha habido para la Valladolid y León y bueno en fin los mismos que defienden que eso es así porque estamos en una situación de crisis al mismo tiempo argumentaban que era posible invertir 1200 millones en soterrar el tren en Valladolid más otros 400 que ya se han pagado en fin hay que impulsarlo indudablemente y yo voy a intentar empujar y veremos a ver que resultado da tampoco yo me puedo responsabilizar de todas las infraestructuras de la zona evidentemente ahí también hay otras instituciones que deben pelear por ellas ahí está la Junta ahí está la Diputación etcétera pero cuando esté aquí el presidente de la Diputación se lo preguntaré también no se preocupe pero le digo la palabra del peso político que usted tiene en el partido a nivel nacional evidentemente además la que tiene aquí también en Castilla y León y por supuesto en Mallory ¿realmente usted cree que Pedro Sánchez puede aguantar como dijo en su primera entrevista a un medio público o Televisión Española en este caso la legislatura hasta el final con esa minoría tan exigua que tiene en el Parlamento creo espero sé que usted es partidario de eso porque además lo ha dicho absolutamente a mí no me gustó nada cuando en las primeras horas del planteamiento de la moción se dijo que que a convocar elecciones cuanto antes nosotros no no hemos llegado al gobierno para convocar elecciones convocar al gobierno para cambiar el país lo máximo posible eso se consigue gobernando no se consigue convocando elecciones la llegada al gobierno es absolutamente legítima es una llegada al gobierno amparada en los instrumentos de los que nos hemos dotado con nuestra constitución y nuestra legislación y es una es una llegada al gobierno con una mayoría parlamentaria más amplia que la que tuvo el anterior presidente por tanto no hay ninguna razón para pensar que este gobierno no tiene la legitimidad para gobernar el tiempo que pueda es el presidente del gobierno el que tendrá que decidir cuando convoca las elecciones pero tenía una agenda que yo espero que respete regeneración de la vida pública democrática y agenda social y eso no se hace en cuatro meses ni en cinco ni en seis eso hay que trabajarlo y yo espero que lo trabaje y que convoque las elecciones cuando considere oportuno si puede agotar el mandato mejor que mejor porque la estabilidad a la que algunos apelaban cuando apoyaron el presupuesto del Partido Popular está claro que no está en convocar elecciones cada dos años o como hace Italia cada seis meses está en agotar los mandatos y cuando hay una mayoría parlamentaria en torno a un gobierno muy heterogénea es verdad pero con la que habrá que trabajar y habrá que explorar otras alianzas y acuerdos más de simetría distinta pues bueno lo que hay que hacer es trabajar explorar todas las posibilidades de acuerdo para seguir adelante y darle a este país un par de años de respiro de tanta historia que ha vivido en estos últimos siete de tanto recorte de derechos de tanto recorte de libertades de tanto recorte económico y de tanta penuria en lo en lo institucional con unas instituciones arrastradas por el fango de la corrupción evidentemente yo no ponía en duda de la legitimidad del gobierno lo que yo me refería es si no teme que es verdad usted dice que ha llegado con mayor mayoría de la que tuvo Rajoy en la última investidura pero no teme que esa misma mayoría pueda darle la espalda en un momento determinado de bloquear la acción de gobierno del partido yo temores tengo pocos cuando Pedro Sánchez se presentó al secretario general no temí sacar la cara por él cuando algunos me decían que si al final no ganaba él me iban a pasar a cuchillo no funciono con esa nunca he sido temeroso de nada cuando se hizo con él la secretaría general hubo quien dijo no teméis que los varones le van a impedir gobernar pues no ahí ha estado ha dirigido el partido y tal ahora el temor es ¿no creéis que la mayoría parlamentaria no yo creo que hay muchos más elementos a favor que en contra este es un gobierno que ha caído muy bien con muy buen pie de gente muy prestigiosa en muchos ámbitos que va a intentar trabajar por darle un cambio a este país que haga que el país se identifique con el gobierno que sea algo de lo que uno se pueda sentir orgulloso y yo creo que el que ponga palos en las ruedas de este gobierno lo va a tener complicado así que espero colaboración por parte de grupos parlamentarios para que este gobierno tenga éxito y saque al país de la situación en la que se encontraba usted era un firme defensor de la moción de censura absoluto por razones políticas para el partido y bueno yo estaba también por razones del país y tal realmente con el paso de esto casi no íbamos ni un mes pensó en algún momento que les iba a salir también como les está saliendo con un partido popular sumido me despistó la primera salida y así lo hice saber con lo de convocar elecciones cuanto antes porque yo creo que eso era un guiño a Ciudadanos y era una pérdida de tiempo Ciudadanos no iba a apoyar hablar con Ciudadanos es una pérdida de tiempo no ahora no yo creo que hay que hablar con Ciudadanos para muchas cosas pero para la moción de censurar era una pérdida de tiempo Ciudadanos me refería ahora Ciudadanos yo lo he dicho muchas veces tenía Mariano Rajoy con el respirador artificial entonces se lo quitaba y se lo ponía a conveniencia se lo quitaba le dejaba a Mariano Rajoy que adelgazara que se viniera abajo y cuando ya se le iba a morir pum le ponía el respirador para que siguiera vivo porque eso es lo que le interesaba que siguiera vivo el mayor tiempo posible porque mientras él se jibarizaba mientras él se debilitaba ellos crecían entonces les hemos quitado ese juguetito y les hemos puesto en la realidad con 32 escaños y ahora ya ni siquiera con las encuestas a favor con las encuestas ya donde deben estar y a partir de ahí claro que hay que negociar con ellos son una fuerza parlamentaria con 32 escaños pero no son el gobierno infector de este país este país tiene un gobierno que es el de Pedro Sánchez y lo que tenemos que hacer es negociar con todos buscar alianzas con todos por supuesto también con ciudadanos pero desde unas premisas diferentes entonces claro yo he sido un defensor de la moción porque solo le veía ventajas es decir hemos pasado en el Partido Socialista en un año de la división casi de la fractura a la unidad de la oposición al gobierno de la irrelevancia que algunos decían de una dinámica en la que la iniciativa la marcaban otros a una dinámica en la que la iniciativa la marcamos nosotros ventajas todas dificultades claro que las va a haber muchas claro que habrá quien quiera que esto no funcione claro que habrá quien quiera que esto no vaya bien pero yo tengo la sensación de que son más los que quieren que vaya bien que los que quieren que vaya mal incluidos los nacionalistas que se han metido en un charco muy complicado de gestionar y que de alguna manera tienen que salir de él y yo espero yo espero que aprovechen esta etapa para salir de ese charco en el que se han metido para retornar a la normalidad para defender lo que quieran pero hacerlo dentro desde el ámbito de la legalidad y para que este país tenga recupere la tranquilidad y yo espero que eso es lo que se produzca los próximos los próximos dos años y por eso confío en que va a haber posibilidades de agotar el mandato ha hablado de ciudadanos ha hablado de los nacionalistas hablemos de Podemos hoy precisamente ha sido la primera sesión de control al gobierno al gobierno Pedro Sánchez en el Congreso y se ha notado otro tono en el partido de Pablo Iglesias esta situación y este cambio de gobierno abre una nueva vía y usted cree que va a facilitar porque usted siempre ha sido muy crítico con Podemos y ha llegado a decir que con Podemos no se puede negociar nada cree que eso ha cambiado oiga no cree que eso ha cambiado con Podemos no se puede negociar nada por favor creo que es muy difícil negociar pongámoslo ahí cree que eso ha cambiado y que ahora se hable una nueva vía y que aquí en Castilla y León también puede haber una nueva vía para negociar y usted en Valladolid que usted lo ha hecho en Valladolid no ha tenido problema pero los tres concejales que formaban parte de Podemos se han marchado de Podemos entre otras cosas aburridos porque como han colaborado como han ayudado como han cooperado pues les han hecho la vida imposible o sea pongamos a las cosas llamemos a las cosas por su nombre o sea usted cree que a Pablo Fernández le ha molestado que Podemos que toma si se puede colaborar con usted en el gobierno ¿usted qué cree? No, no, para nada la pregunta la saco yo y la respuesta la da usted Mire usted sus declaraciones es decir yo creo que a ellos les ha pasado factura el haber optado por una línea de oposición constructiva ellos han optado por una línea de oposición propositiva retorno plan de retorno del talento cosas que han sacado los presupuestos cosas eso no ha gustado en Podemos las cosas como son entonces bueno les han pasado la factura fíjese que es paradójico que a estos tres concejales se les haya expedientado por haber aceptado entradas para un espectáculo público yo he preguntado ¿para cuál? para un partido balonmano femenino hombre en fin yo creo no voy a referirme a ninguna pero algunas incoherencias mucho más importantes ha vivido Podemos en los últimos tiempos ¿no? y nadie en fin nadie ha expedientado ¿no? a los incoherentes me parece a mí que ir a un partido balonmano femenino no es motivo para expedientar a nadie pero en fin eso es lo que pasa aquí otra cosa es lo que sucede en el ámbito nacional en el ámbito nacional yo creo que hay que generar un clima de confianza que no existía partimos de una posición de desconfianza mutua importante creo que se abre una vía de diálogo y de entendimiento y que puede haber una alianza en el futuro productiva entre las formaciones de izquierdas de este país pero para que eso se produzca como digo pues hay que generar esas dinámicas de diálogo de confianza y de cooperación mutua de apoyo mutuo pero vamos más allá se puede usted cree que sería deseable que existieran esas líneas de cooperación entre las dos fuerzas de la izquierda mayoritaria en este momento yo creo que los votantes de izquierdas nos van a castigar si no nos entendemos y van a valorar que nos entendamos la izquierda en este país tiene una historia de cainita de confrontación larguísima larguísima desde los tiempos de la república ha habido una historia de enfrentamiento y yo creo que cuando eso se rompe los ciudadanos lo agradecen y eso por ejemplo en Valladolid se ha roto en Valladolid hay un gobierno que aprueba sus presupuestos que no ha dado ningún problema que ha convivido con cierta armonía y eso ha funcionado y yo creo que los ciudadanos eso lo van a valorar y creo que si lo que se produce es lo contrario es decir que entre la izquierda hay confrontación estéril a veces que no es capaz de abandonar o de situar a un margen las diferencias insalvables y poner encima los puntos de encuentro el ciudadano lo castigará eso es lo que creo y vamos a un tiempo en el que ya alguien parece que ya ha optado muy claro ciudadanos parece haber unido su destino al partido popular o a la derecha esto está muy claro ayer la votación que hubo en el parlamento en relación con la televisión pública en la que cambian de criterio y le ceden al partido popular la posibilidad de decidir sobre el futuro de radio y televisión española es un aviso a navegantes ciudadanos ya ha visto que si tiene alguna posibilidad de ir a algún sitio es de la mano del partido popular tomemos nota últimos cinco minutos ¿cómo valora usted hablando de esto podemos el más que posible parece ser que si se va a producir acuerdo entre Izquierda Unida Valladolid toma la palabra y Podemos de cara a las próximas elecciones ya lo he valorado tantas veces en fin yo respetarlo yo he dado mi y desearle suerte en fin es la gente que la considero mi gente es mi gobierno es la gente que está trabajando conmigo todos los días y trabajando lealmente y trabajando bien entonces les deseo lo mejor ojalá les vaya bien sinceramente es decir que sea una una alianza aglutinadora esto ya lo he dicho muchas veces tiene sus ventajas porque creo que si hay una integración de Podemos e Izquierda Unida en las próximas elecciones creo que será mucho más fácil el entendimiento postelectoral tengo más mis dudas del resultado preelectoral o electoral tengo en fin más confianza en lo postelectoral que en lo preelectoral me refería también al hecho de que usted pueda temer que si usted está diciendo que tiene dudas desde el punto de vista electoral si le resta votos a ellos no puedan llegar en un hipotético pacto de gobierno futuro alcanzar esa mayoría que tienen ahora vamos a ver yo creo que la izquierda y bueno el panorama político en general se ha atomizado bastante y se ha pluralizado no mucho y es complicado que una persona aspire a representar a un sector amplísimo porque los ciudadanos ahora tienen un abanico de opciones y como la tienen pues tratan de optar con aquellas con las que se identifican más es decir es más difícil hoy en el ciudadano la renuncia a determinadas cosas a determinados principios por aquello del voto útil y por tanto en fin lo importante es que no se desperdiguen los votos no se desperdicien no haya gente que se quede en su casa porque lo de la unidad esta no le convenza mucho y yo tampoco fíjese que soy así de claro y así de sincero entonces yo lo que no querría es que se perdieran votos por el camino que haya opciones para que todo el mundo pueda elegir salir de su casa el domingo último de mayo o el primero de junio que no sé cuándo van a ser y depositar la papeleta confiando en que hay una opción que le representan el ayuntamiento con independencia de que luego se hagan las alianzas que se tengan que hacer el gobierno de sánchez el gobierno de sánchez la llegada del partido socialista al gobierno les va a impulsar aquí en castilla y león y le va a impulsar a usted aquí en valladolí y hablo también desde el punto de vista electoral porque estamos a menos de un año de elecciones vamos a ver las elecciones municipales en ciudades como valladolí ciudades de 300.000 habitantes tienen un componente político importante en clave nacional es decir cuando hay una buena dinámica nacional eso arrastra a las siglas que estén en esa situación y cuando hay una mala también y lo hemos vivido tanto de un lado como de otro yo creo que el componente local en nuestro caso está bien asentado y que por tanto el tanto por ciento de voto que se decide en clave local nos va a venir muy bien va a ser muy favorable y luego hay un porcentaje de voto que se decide en clave estrictamente política nacional en el que yo espero que la presencia de Pedro Sánchez en el gobierno y por tanto el arrastre que va a tener para las siglas hacia arriba también nos venga bien pero mi trabajo ahora es trabajar sobre todo centrarme en el tema local que es el que depende de mí el otro depende en este momento de ámbitos en los que aunque tengo influencia no tengo capacidad cuando tiene más influencia la cuestión se quiere la presta no al revés yo creo que tengo mucha menos de la que decís oiga ¿quién le gusta más Cospedal Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casaloc? me gustan todos ¿porque le vienen bien al Partido Socialista o porque le vienen bien al Partido Popular? eso sería una fantasmada por mi parte decir que hay un candidato del PP que viene mejor o peor yo creo que lo que hay que ver estos procesos es con normalidad es bonito que al Partido Popular le llegue el momento de votar no pasa nada hasta ahora era el dedo es una cosa ya del pasado del siglo XIX ahora van a votar van a elegir a sus líderes a través de... hace mucho tampoco ustedes votaban empezaron a votar antes que nadie yo fui candidato a unas primarias en el año 2001 y estamos en el 2019 18 años es decir que yo creo que a nivel federal yo no quiero hacer con el PP lo que ellos u otros partidos han hecho con nosotros cuando estábamos en un proceso interno de elección bienvenido sea vamos a decir apoyemos esto ha llegado la democracia al Partido Popular de par en par pues que les vaya bien que hagan un buen proceso que elijan lo mejor posible y ya está son un partido importante para este país y que les salga lo mejor posible yo les deseo de verdad suerte respeto y no me verán meterme en su en su proceso interno porque creo que además es muy bueno que el principal partido de la oposición en este caso en este país sea un partido ya 100% democrático pues hasta aquí estamos oyendo ya la musiquita y eso es que se termina el programa nos pasamos de tiempo alcalde de Valladolid Oscar Puente un placer haberle recibido aquí muchas gracias un placer para mí seguramente que nos volveremos a reencontrar en este plató a todos ustedes también gracias Felipe Ramos muchísimas gracias les invito a que escuchen a nuestros compañeros de la radio en el 102.8 FM y a que cada día se acerquen a este periódico el diario El Mundo de Valladolid les dejamos con la mejor programación en la 8 y más la semana que viene Nueva Quinta Esquina ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!